Su hija salió de casa hace cuatro años y cuatro meses y ya no regresó, así como los alrededor de 35 mil desaparecidos que según la Comisión Nacional de Búsqueda hay en México. Desde entonces, su madre no pierde el anhelo de volverla a tener a su lado. Y pues nos hemos encontrado con la triste realidad en estos cuatro años, cuatro meses que tiene Erika desaparecida, pues que no tienen ningún avance a pesar de que les hemos dado muchísima información, nosotros, la familia. El 40% de las personas desaparecidas en el país tiene entre 12 y 29 años de edad, con folletos, pancartas o fotografías en mano e incluso retratos hablados o dibujos, ha buscado a Erika incesante, incansablemente. Yo tengo esparcido por todos lados mi ADN, ¿verdad? Está público para que todo mundo lo investigue, lo vea, lo confronte. Claro que sí, estamos muy al pendiente de todo, todo lo que sucede en fosas, todo lo que sucede con desaparecidos. Alrededor de 170 casos son investigados por el Fuero Federal, el resto por el Fuero Local. Hay quienes se enfrentan no solo a una desaparición de algún familiar, sino en ocasiones a dos, como la señora María del Tránsito, quien perdió a su hijo y a su nieto. Mi hijo y mi nieto, el 20 de mayo desaparecieron en el salto. El 7 de junio los encontré en una fosa de Lomas del aeropuerto. Y ahí comprobé que las ropas y algunas cosas los comprobé que eran mis hijos y mi nieto. En lo más profundo de su ser esperan tenerles de vuelta en casa. Pasan los días con profundo dolor, pero con la fuerza necesaria para salir a manifestarse y exigir justicia. Moisés Hernández, Meganoticias.